Disfruta de la mejor música al estilo sonido con sensación de cali. ¡Suscríbete! Estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura, mi amor se te olvidó y nadie anda en tu corazón. Ahora me pido amor y no tengo en el tiempo que me pediste, señor. Ya no hay chocolate, ni carta, ni flores, copiate, I'm sorry. No, no lo mates, mucho disfrugate, no lo utilizaste, solo me quería como guate. Dime lo que tú te crees, si tengo otra pata, es en el de tu interés. Yo te causé tanto tres, solo hablemos de sex. Y ahora tú te... Disfruta de la mejor música al estilo sonido con sensación de cali. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oyeguela, oyeguela, oyeguela Te voy a dar por letra, te voy a dar por letra Disfruta de la mejor música al estilo sonido Con sensación de calle ¿Dónde está mi gente que fuma marihuana? JQ mamá, preguntaron que cuánto fuma marihuana Ay, yo quiero más fumar marihuana Muchas marimbas por la noche y la mañana Ay, yo quiero más fumar marihuana Muchas marimbas por la noche y la mañana Marihuana 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 Disfruta de la mejor música al estilo sonido Con sensación de calle Marihuana Vamos a darle perreo, vamos a darle sandugueo Dale mamacita con este jugueteo Vamos a darle perreo, vamos a darle sandugueo Dale mamacita con este jugueteo Bolsa la mano si tú eres de barrio 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 Me llanquéale Toma el taladro Mami Tú eres una loca Tenga, padea y grita y grita como loca Tú eres una loca Ya tengo mi loca Yo tengo mi loca 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 En la segunda parte del coro, que te aloca Yo tengo mis locas, loca, loca, loca En la segunda parte del coro que te aloca Tú es mi mamasota, así como yo soy conkedota Como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve mami Ay, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Ay, cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila, mami Cintura, yo tengo que acabar tu mordura Yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo que acabar tu mordura Te pinto como si fuera Neruda Cintura, yo tengo que acabar tu mordura Yo soy un sonar lyrics, qué locura Cintura, yo tengo que acabar tu mordura Te pinto como si fuera Neruda Y si te gusta el movimiento, entonces métele, métele Si te gusta el movimiento, entonces mí Y si te gusta el movimiento, entonces métele, métele Si te gusta el movimiento, entonces mí Gracias por ver el video